Papá, ¿puedo preguntarte algo? Sí Necesito tu opinión, ¿conoces a Joey Orso, el vecino? Sí Me preguntó que pensaba acerca de salir con una chica de color, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es el problema? ¿Joy no conoce chicas blancas? Esa no es una buena respuesta, papá Comparto con mucha gente en el autobús, pero cuando se trata de casarse hay que hacerlo con alguien de los nuestros No soy prejuicioso Oye, papá, no eres prejuicioso, no me digas que no porque lo eres ¿Qué dirías si yo quisiera salir con una chica de color? Tú jamás harías eso No, nunca se sabe, esa chica podría ser una de las grandes, solo se te permiten tres grandes mujeres en tu vida ¿Quién te lo dijo? Joey Orso ¿Joy Orso? Sí Dile a Joey Orso que a veces en la pasión, la cabeza chica le dice a la grande qué hacer y la grande debería pensarlo dos veces Claro Ten cuidado Uh-huh Gracias.